Comunicarles y contarles que en el marco de la alerta a nivel mundial con respecto a las hepatitis graves de origen desconocido se está estudiando un caso en nuestra provincia. Cuando salió la alerta, que fue el 27 de abril, se trabajó desde el área de epidemiología sensibilizando a todo lo que es el equipo médico, tanto de la parte pública como privada. Se trabajó con el área de materno-infancia, con la Sociedad San Juanina de Pediatría, para sensibilizar en la vigilancia epidemiológica y que se piense en un contexto internacional donde ya tenemos más de 300 infantes que han causado esta hepatitis de origen desconocido en más de 20 países, que se piense ante un caso sospechoso. Así ha sido, tal es así que el día lunes se notifica desde el Hospital de Niños, desde el Hospital Rawson, un caso sospechoso al área de epidemiología y desde ahí se inicia toda la investigación que ya la doctora Miguel le podrá contar. ¿Se puede decir la edad y de qué departamento es? Se puede decir la edad, tiene dos añitos, el departamento no porque forma parte de la historia clínica del paciente. ¿Por qué se han consultado casos hasta el momento, doctora? Bueno, ustedes recuerden que esto lleva a un proceso de investigación epidemiológica. Los primeros resultados de los análisis que han abordado acá en el Hospital de Niños han resultado negativos, como hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. También se le realizó citomegalovirus y este embar. Destacar también que el niño se encuentra correctamente vacunado con sus vacunas acorde a la edad, hepatitis A y hepatitis B. Para recordar a la población, ¿cuáles son los síntomas principalmente para estar alerta, en este caso para la población sanjuanina, por supuesto? Bueno, de las hepatitis en general, fatiga, puede tener pérdida del apetito, dolor abdominal. A medida que va evolucionando, la piel o la parte blanca del ojo se pone amarilla y a medida que transcurren los días, la orina se torna de color oscuro, tipo de Coca-Cola y la materia fecal, la caca, va perdiendo color más clara. Doctora, ¿qué son las recomendaciones que ha aportado Nación para este caso, si es que ha tenido algún contacto con las autoridades nacionales? Para este caso en particular, no, las recomendaciones son las que salieron en el alerta que les estoy hablando. Recomendaciones para el equipo médico, que está sensibilizado y es lo que hemos trabajado y destacar que lo han hecho en forma inmediata, tanto desde el hospital como del centro de salud, donde el niño realizó la primera consulta y se derivó en forma oportuna al hospital. Teniendo ya en mente ese alerta, los médicos empezaron a trabajar y se ha cumplido con todo el protocolo que establece ese alerta. O sea, está todo dentro de eso, nada en particular todavía. No hay ningún otro familiar.